Para que la aguante le pasa a Pernia, y va llegando Mariano, ahí está el centro de Pernia, se la bajan de frente a De Federico, De Federico pelea, De Federico pasa, se lo termina frenando al derece y bien por Canteros que la aguanta, De Federico que quiere robar, aguanta Canteros de espalda, suelta, en esta para Salazar, salió de Salazar, ahí saque el arco, para el Guayo. No se llega al minuto y ya se ve la intensidad del partido. En la salida como Salazar, el equipo de Guayo, como arranca él, genera todo él. ¿Qué pasó acá? Roba Muñoz, roba Muñoz, está el centro para Pérez, después de quedarse lo pierde Pérez, mamita. Estaba mal la salida de Arjave Sport, Marconi. Sí, sí. Jugada clarísima, clarísima para el Guayo. La pelota arriba para que vaya a disputar de Federico. Mori nega, Muñoz, lo quiere encarar a Pernia. A ver, recorta para adentro, le quiere pegar Muñoz, el arquero, la respuesta es Rutilo. No podía ser Nací, para el despeja y lateral que corresponde el Guayo. Muy bien Albano, eh. Ancocenati, la verdad que muy prom... Ancocenati. Pelota larga, se le prendió al direte, no le pudo pegar bien. A espaldas de Pernia, se la saqué de arco. A mí también me complica. Así va el Tano Pernia, está para pegarle al Jave Sport. Ahí la zurda de Pernia queda corta para Canteros. Resuelve para Mori nega, no, se la lleva él, ahora suelta para Muñoz. Avanza, conduce Muñoz, va al 10, Muñoz. Siempre abajo de la suela, eh. Se termina yendo del todo a la pelota Canteros para Pérez. Pérez, le quiere pegar Pérez al árbitro. Ha llegado el Guayo. Se enciende todo Marconi porque acusan que se había ido la pelota. Pero lo que dije antes de la transmisión. La autoridad del árbitro va a ir. Y mírenlo, miren la gente, me escucho. Venga, por favor, venga a hablar conmigo un segundo. Venga a hablar un segundo conmigo. Canelli, ahora pará de Federico. Se viene el centro, se viene el centro de Federico. Se viene a las manos del jabalí. Bien, el jabalí se hizo grande. Seguimos 0-0. Un tiro al arco por lado. Recordemos la primera atajada de Anko Netanyi. Muy buena. Y recién la primera. Para Arjeado Sports, muy clara también. Alderete, el pase Alderete para Salazar. Le va a pegar el número de nada, lejos el remate. Se la saque de arco para Anko Netanyi. Para todo el mundo. Para todos por igual, sí. Para todos. Bueno, pone orden el árbitro cada tanto. Se mete Esmerado, eh. Mirá menor 8. Mirá menor el capitán. Serna va para él, va para Esmerado. Lo sobrevoló. Por eso Salazar para Muñoz. Y lo encara a Pernia, eh. Y lo encara, pero le cerraba bien Serna. Bien para Serna. Buen doblaje, ojo con Pernia. Tiene que cerrar. En esta casi se le mete. Casi se le mete a Rutilo. Hay tiro de esquina para el guayo. Buena jugada, eh. Buen contragolpe. Ahí la vemos de vuelta. Casi termina en un blooper, pero estaba controlado. Lo hace Cantero. Levanta el segundo Alderete. Le quiso cortar fiambre el pibe Alderete. Saqué de arco en esta para el Giave Sports. Es el gol soñado de cualquier defensor. Agarrarla así. Qué lindo. Lindo para Muñoz. A la marca sale Pernia. Lo quiere gambetear. No, por acá no. Le dice. Por acá no. Hermano. Se la regalan después a Muñoz. Muñoz que encara. Rompe hacia adentro. Se le va larga. Se acomoda con la zurda. El 10. Muñoz le pega al arco. Lo tuvo. El número 10 que está enchufado. Se ha salvado Argeave Sports. Había sido un buen quite el Tano Pernia. Y no pudo darle bien el Gato Esmerado. Una jugada. Por ende, vía libre. A los mata-mata. Encaraba Alderete. Ojo que lo toca Saneri abajo. Para frenar. Sí, porque quedó lastimado. Quedó lastimado Saneri. Aunque el que tenía la pelota era Alderete. Sí, habría que verla de vuelta. Porque me parece que se pasa de largo. Lo pisa abajo. A ver. Para mí no hay full, chicos. Para mí no hay full, pero hay un choque fuerte. Para mí no hay full, pero hay un choque fuerte. El tanque Pérez. Va escapando Pérez. Juega para el chino Muñoz. Le pasa Canteros. Canteros tiene buena pegada. Venimos con 15 a 12. O sea, Canteros mete el centro. Cabezazo no. Le va a llegar a zarazar acá. Alpiga. Le pegaba. Era Pedraza Brian. Canteros. El chino Muñoz le quiere pegar. Muñoz saca la zurda. Travesaño. El travesaño le dice que no era el primero del guayo en los pies del chino Muñoz. Que da el travesaño esto. Nos íbamos a quedar con esta jugada, obviamente. Pero antes el Gato Esmerado saca una pelota de gol. Ahí estaba Elian. Suelta para zarazar. Que es fundamental. Es el equilibrio. Muñoz. Vuelve a pisar en carón. Le pegó Muñoz. Le reventó todo al Gato Esmerado. La respuesta es de Rutilo. Dos contra dos. Le va llegando de apoyo atrás. Pernia por izquierda. Sigue Rutilo. Rutilo no lo vio. Ahora hacía Pernia. Le quiere dar con la zurda. Incómodo Pernia. A las manos del jabalí. La tuvo bien al Giave Sport. Lo mató con el pase a Pernia. Ya abren para zarazar. Respuesta. Esto es de ida y vuelta. No te deja respirar el partido. Con el grupo F. Lindo cañón. Esta para que vaya Pedraza. Pedraza lo quiere amagar. Se le termina la cancha a Brian. Hay tiro de esquina para el guayo. Juega rápido para zarazar. Se mete atrás al Giave. Roba de Federico. Estaba Alderete. Ya la tiene que sacar Cerna. Elija usted. Cuatro en la barrera. Está para pegarle Muñoz. Va el zurdo Muñoz. La tuvo. La buscó arriba. Y al final de este primer tiempo. Arjave Sport cero. El guayo cero. Ahora Alderete. Cantero. Empieza de a poquito conectar el guayo. Revoltaba en la espalda. Le queda bien en esta hora. Se la regala a zarazar. Zarazar que se tropezaba. Pero sigue. Zarazar maneja todo. Bonita va para Pedraza. Pero eso se la lleva. Y está adelantado. Por eso nada valía. El indirecto ahora para el Jave Sport. Salazar que primero no tuvo un buen control. Y después automáticamente un control excelente. Que permitió habilitar. Pero todo estaba anulado por Opsar. Tiro de esquina. Lo va a hacer Cantero. Aquí está el derechazo. La levanta para Alderete. De pifió. Le pifió. Y sí. Y sí. Y sí. Fue fuerte. Es excelente realmente lo de Almirón explicando. Porque uno puede decir. Pero si no tuvo intención. Le pifió a la pelota. En el full. No hay intención. Es full o no lo es. Y acá lo van a ver con claridad. Pifió a la pelota y se la pega en el pecho de manera peligrosa. Excelente lo del árbitro. No se expulga la intención. Si no, era lo bruto de la jugada. Matías Almirón. Muy claro. Derechito para Pernia. La experiencia del fútbol argentino en vivo. En la Copa Potrero de Federico. Escapaba de Federico. El rebote le favorece a Pernia. Ojo. Tiene que salir a Conetani. Metió pilueta. Ahí lateral para el Guayo. Partido muy parejo. Urda del Castillo. Del Castillo al arco. Bueno, bien. Lo conoce bien. Nuestro comentarista. Rápido juega el Cejabalí. Va para Corbalán. La bestia. Bien, Pernia. Qué fantástico Pernia. 47 años. Increíble. Impecable. Aguanta y de frente tiene ya los dos futbolistas. Pernia y de Federico. Regalito para Lorenzo. Este es todo el técnico. Es todo el técnico. Va para Florio. Florio. La quiso picar por arriba. Le entró mal a la pelota. Seguimos 0-0 Marconi. Qué pelota puso Lorenzo. Que tuvo un ingreso muy, pero muy bueno. Jabalí que dudó. Pintaba gol y no fue una buena definición. Perdón. Perdón. Sigue 0-0. La salida de Moncho. Va para Florio. Nada. Fácil en esta para el Jabalí Silva. Se viene un cambio más en el guayo. Por allí al berete. Va para Zarazar. Últimos dos minutos a por todo. Se juega en el primer puesto. Y si no penales. Nadie quiere llegar ahí. Lo quiere ir a buscar el guayo. ¡Opa! No, no. Esta es para Roja. No, no. No, que está la pelota ahí en el medio. Esta es para Roja. Está la pelota ahí en el medio. No. Ya sé, pero primero no. ¿Sabés quién le va a perdonar? La forma. Yo creo que toca la pelota. A ver. Que venga el capitán solo. Salimos. Que venga el capitán solo. Salimos. Salimos todo el mundo. Salimos. 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 Que venga el capitán solo. Bueno. Vos, capitán. Vos, vení. 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 Es una jugada fuerte. Le va a pegar Perniga. Está la zurda del Tano. Jabalí que lo mide el Tano. Al derecha este. O le parte todo. O se frena y le hace algún cambio de ritmo por ahí. Ahí al derecha. Para pegarle al derecha. Acomuna el gol. Pero va de nuevo el Tano. Va Perniga. Va la experiencia. Va Perniga. Va el Tano. Golazo de Perniga. Golazo de posibilidades. Saca otro recurso. Está para pegarle a Ricardo. Cara a cara. Coran con Itani. Al derecha. Al derecha. Al derecha. Al derecha. Gol, 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 gol. Para Perniga. Quiere meter. Ahora sí su tercer penal. Perniga. Tranquilo. Respira hondo. El que gana se va a los octavos de final derechito. Al derecha. Al derecha. Al derecha. Al derecha. Gol. Ahí va Perniga. El Tano. El Tano. Gol, 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 gol. Golazo. Otro golazo más. Anótele al Tano Perniga. Está tranquilo. Mirálo. Una tranquilidad. El oficio por el lado de Perniga y la calidad de Alderete. Veremos ahora. Va Ricardo. Con su carrera habitual. Pero con la paz de siempre. Alderete lo mira en Conetani. Alderete a Conetani. Gigante a Conetani. Se termina la historia. Argiaba Sport se queda con la punta. Argiaba Sport es el puntero del grupo EFA y se va. Tiene su día de descanso. Mirá la Copa Potrero del 15 al 24 de noviembre por ESPN y Vine Plus.